El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, inauguró la edición número 59 de las fiestas de octubre de 2024 bajo el lema Tradición que nos llena de Orgullo. El evento inició esta viernes y culminará el 4 de noviembre. La ceremonia de inauguración incluyó un espectáculo multimedia y un corte de listón que contó con la presencia de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y el alcalde de Zapopan, Juan José Frenyesade. Entre otras autoridades. Durante su recorrida por la explanada del Auditorio Benito Juárez, Alfaro Ramírez interactuó con familias que acudían. Este año se contará con atracciones como una pista de hielo, áreas de juegos mecánicos, puestos de comida y un teatro del pueblo que presentará un elenco destacado.